Nueva entrega del inquilino, Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? El inquilino hoy es Platero y yo, del que se cumple en 100 años. ¿Por qué motivo? Pues precisamente porque en estos 100 años, Platero y yo se lee de forma distinta en el 2014 a como se leyó en 1914, y leído ahora por nosotros como adultos, también se lee distinto a como lo leíamos en la escuela, ¿no? Por lo tanto, hay que releer, hay que releer la Platero. Como decía Borges en 1986, él decía, una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída. Si me fuera otorgado leer cualquier página actual, esta por ejemplo, como la leerán en el año 2000, yo sabría, decía Borges, cómo será la literatura del año 2000. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar un fragmento del programa de los libros sobre Platero y yo. Y en esta dramatización, Agustín González hace de Juan Ramón Jiménez y le explica a un supuesto periodista, que es Gerardo Maya, el padre de Coquemaya, le explica por qué Platero no es un libro para niños. Vamos a escucharlo. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Pero entonces, ¿cómo se le ocurrió escribir un libro, Platero y yo, sobre un burro? No, 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 Platero no es un libro sobre un burro. Platero es un interlocutor que no habla, que no me discute, que no me contradice al que yo le puedo contar, decir todo lo que siento, divagar, sin necesidad de entablar un diálogo con él. Platero es, en realidad, un libro sobre mi soledad en mujer, sobre mujer. Bien, bien, pero, si no me equivoco, en el libro usted dialoga con Platero. El burrito habla. Pero, ¿cómo dice? ¿Cómo que habla? Soy yo el que habla con él. Monólogo, divago, pero él no habla jamás. Me creía recordar que hablaba, pero dígame, ¿usted ha leído Platero y yo? Corta, corta, corta. Sí, sí, naturalmente que lo he leído, claro, de pequeño, como todos los niños. ¿De pequeño, José? Sí. Entonces, mi querido amigo, permítame que le refresque la memoria, que usted ha por leído Platero y yo, pero usted, el que usted es ahora, no lo ha leído. Lo leyó un niño sin experiencia, sin madurar, a medio de hacerse, y que ni siquiera pudo comprenderlo cabalmente. Estoy seguro de que no ha vuelto a leer Los tres mosqueteros, El vizcón de Brachelón, veinte años después, o las novelas de Conrad, de Julio Verne, que usted leyó en su niñez. Pero, en fin, no divaguemos. Quiero demostrarle por qué es fundamental que Platero no hable. Te sigo prefiriendo, Platero, para todos los días, a cualquier otro amigo hombre. La mujer es diferente, incomparable. Ya tú lo comprendes, de eso no hay que hablar. Te prefiero como a un niño, porque tú, como tú, un niño, un perro también, como almirante mi caballo marismeño, me das la compañía y no me quitas la soledad. Y al revés, me consientes la soledad y no me dejas sin compañía. A ti te puedo contar todo en mi entusiasmo, mi pena, Platero. Y todo te parece bien. Comprende. El inquilino.